Viernes 20 de mayo, seguimos en el mes del mar y esperamos que hayan tenido una muy buena semana y para todas las personas que comienzan a disfrutar su fin de semana, les deseamos un muy buen fin de semana. Vámonos de inmediato a las cámaras operativas de la unidad de control de tránsito para ver cuáles son las condiciones del tránsito, valga la redundancia. En el Gran Concepción, señor director, usted me dirá, vamos aquí a la cámara número 6, costanera con esmeralda. Acaba de cambiar el sentido del tránsito en esta intersección, como todos los días a las 9 de la mañana, ya las personas se pueden movilizar por la costanera desde Concepción hacia Chihuayante. Cambió el sentido del tránsito ahí en esmeralda y también hacia Víctor Lamas. Cambió el sentido del tránsito hacia menos un minuto atrás. Así que todas las personas que quieren dirigirse de Víctor Lamas hacia la costanera, ya lo pueden empezar a realizar. Acá vamos a los Carreras con Paikaví, había un accidente hace unos minutos en los Carreras con Castellón, pero al parecer ya está todo más normal. Ahí están los Carreras con Paikaví, harta congestión vehicular, a lo menos dos o tres cuadras, con las tres pistas con congestión vehicular acá en el centro de Concepción. Son últimos días de las semanas y parece una postal o parece Concepción, parece Santiago por el desbogo, pero es la neblina, ¿cierto? Matutina, característica del centro de Concepción, ¿cierto? Hay el borde de un río, se comprende las condiciones meteorológicas. Donde está más despejado es acá, en nuestro querido barrio Lorenzo Arenas, el 21 de mayo con Pedro de Oña, ahí frente a la vega monumental, bien verde, se ve ahí, muy bonito, se ve en el sector de Lorenzo Arenas. Congestión vehicular normal, poco tránsito a esta hora de la mañana, las máquinas trabajando ahí desde hace bastante tiempo por mejorar las condiciones del tránsito en ese sector de Concepción y Hualpen y no se inundó, aparece que se hizo el trabajo preventivo de limpiar las alcantarillas, les recordamos, ¿cierto? En estos sistemas frontales lo importante que es limpiar nuestras, las canaletas, las alcantarillas, de las hojas que caen, ayer vimos unas muy lindas postales en el centro de Concepción, hojas cayendo de los árboles, muy característico de otoño, así que el llamado es a ser preventivos para no tener anegamientos. Vamos a San Pedro de la Paz con Pedro Aguirre Cerda, característico lugar con congestión vehicular a esta hora de la mañana, algunos camiones, muchos más vehículos particulares en la calle de emergencia, mucha congestión vehicular a esta hora de la mañana en San Pedro de la Paz, en el sector de Pedro Aguirre Cerda, un gran saludo a todos y todas las sanpedrinas y sanpedrinos. De San Pedro de la Paz, veamos cómo está Los Ángeles, provincia del Bío Bío, se ve muy bonito acá, la postal, ¿cierto? El horizonte en la provincia del Bío Bío, Los Ángeles, específicamente en la calle Sor Vicenta con las industrias. Saludos para todas las familias que nos ven desde Los Ángeles por nuestra transmisión en vivo en Facebook o también en YouTube o nuestra señal abierta, ¿cierto? Hoy en tbu.cl tenemos dos señales en vivo para que nos pueda ver desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y desde Los Ángeles nos vamos a Talcahuano, rotonda de la Plaza del Ancla, a esta hora de la mañana en el puerto de Talcahuano. Ya se preparan, ¿cierto? Con los pescados, los mariscos, las ventotecas. Ya se están empezando a instalar, sobre todo porque mañana hay desfiles, ¿sí? 21 de mayo, históricamente se realiza el desfile de la Armada, algunos colegios participan. Muy lindo todo, la ceremonial que se realiza allá en el puerto de Talcahuano. Es la víspera, ¿cierto? De un nuevo 21 de mayo. Ahí están las cámaras del control de tránsito. Al parecer en el centro de Concepción hay mayor congestión vehicular. Y para rectificar esta información de lo que nos entregan las cámaras, revisemos cómo está el control del tránsito en el Waze, la congestión vehicular. Claro, acá en el centro de Concepción, aquí en la intersección de Paicabí con Los Carreras, ahí están trabajando, hay dos símbolos de trabajando, de personas trabajando. Y claro, la línea roja recuerde que nos indica de que hay, claro, hace ocho minutos, ese usuario anunció, informó de que se están trabajando en el lugar. Por eso la línea roja nos indica que el tiempo de espera es mucho más largo. La línea amarilla ya es un poco más intermedio, pero la línea roja nos avisa que hay congestión vehicular. Así que tomar las vías alternativas, si usted va desde, no sé, de Paicabí hacia Collao, tome Bulnes, puede tomar también Maipú para despejar un poco Los Carreras. Lo mismo si usted viene desde el norte de la intercomuna hacia el río Bio Bio, les avisamos al tiro de que en la avenida Los Carreras hay congestión vehicular, puede tomar vías alternativas, Freire, cierto, o Higgins, también lo puede hacer. Acá abajo en Roosevelt, donde hay muchos colegios, frente al hospital clínico Guillermo Gran Benavente, también hay congestión vehicular, está el colegio Brasil, ahí también el colegio España, y claramente el hospital que siempre tiene harta demanda de los pacientes que llegan desde todas partes de la región del Bio Bio. Esas son las condiciones del tránsito en el centro de Concepción. Vamos a ver a los puentes, acá los puentes, claro, ve, acá, los tres puentes están con el tránsito normal, salvo, 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 acá en la avenida Costanera, que recién les mostramos que en Esmeralda había congestión vehicular porque cambió el sentido del tránsito a las 9 de la mañana. Ahí, cierto, claro, hay que tener cuidado ahí, recuerde que usted, si va a Concepción, puede tomar esta oreja, este trébol, cierto, por el puente Chacabuco y cae en Esmeralda, se dirige en Esmeralda, donde ya está bileteado el tránsito en dirección opuesta. Esas son las condiciones del Waze, para que usted tenga mayor información al momento de trasladarse, tenga harta precaución, recuerde que ayer hubo intensas lluvias, el pavimento está mojado durante esta mañana, cierto, hasta las 11, 12 del día, donde ya se empieza a secar el pavimento, así que harto cuidado porque habían colisiones en el centro de Concepción. Y de las condiciones del control de tránsito, vamos a la encuesta del día de hoy, viernes 20 de mayo, por una noticia que surgió ayer por la tarde. ¿Qué te parece la decisión del gobierno de remover al contralmirante Jorge Parga como jefe de la defensa en BioBio? Primera opción, era lo correcto. Segunda opción, en la facultad del presidente Gabriel Boric. Tercera opción, injusta. Y cuarta opción, pudo haberse hecho antes. Esas son las cuatro opciones. ¿Por qué pudo haberse hecho antes? Porque él fue ratificado hace tres días en el cargo y algo que trajo repercusión política. Y bueno, desde el gobierno declararon que no iban a trabajar con personas que estuvieran ligadas o habían apoyado violaciones a los derechos humanos. Recordemos que el contralmirante Jorge Parga apoyó al infante de Marina Leonardo Medina en lo ocurrido por el atropello que terminó con la muerte del poblador de Talcahuano, Manuel Rebollero. Así que esas fueron las decisiones del gobierno. Ahí está la encuesta del Twitter, arroba TVU Noticias, para que usted participe en todo el día. Hasta la edición central vamos a tener los resultados. Y de esta nota, o sea, de esta encuesta, vamos a la nota con el ministro de Agricultura que estuvo en la zona y conversó con nuestro compañero de prensa Javier Monsalves acerca de, claramente, la sequía, cuáles son las soluciones y también qué tecnologías se están aplicando en el ámbito de la agricultura. Ministro de Agricultura en la zona, varias actividades, una de ellas en el Instituto Forestal, perteneciente a la cartera y que tiene diversas misiones. Una de ellas, hacer más eficiente el trabajo en el área manufacturera de la madera, que es un aporte relevante para la economía regional. Vamos con más énfasis a la cadena de industria forestal, de la madera, del mueble, de la vivienda, al trabajo asociativo con las pymes madereras. Y eso es fundamental para generar valor, además con mucho sentido también de respeto y plurinacionalidad, integración, porque necesitamos convertir tiempos difíciles en oportunidades y en acuerdos y en nuevos énfasis que integren y generen valor. El INFOR cumple 61 años y esta ceremonia desarrollada en sus instalaciones llama a continuar por la senda de la investigación, innovación y también desarrollo. Tenemos un gran desafío para trabajar con los encadenamientos productivos, que es una de las misiones que nos ha puesto nuestro ministro de Agricultura para trabajar principalmente con las pymes madereras. Y en ese sentido es que el Instituto Forestal hoy va a lanzar una aplicación, ¿cierto?, para el mejoramiento continuo de la producción de los aserraderos y también un convenio de transferencia tecnológica que nos permite ir fortaleciendo todo el tema de capital humano de los pequeños y medianos madereros. Y claro, esta aplicación permitiría suplir varias situaciones y brechas en el sector. Una iniciativa que nació y se concretó con el trabajo de los integrantes del INFOR. El objetivo de esta herramienta es que los aserraderos conozcan el producto materia prima, sus volúmenes en cada etapa del proceso productivo. En definitiva, esto les va a ayudar a hacer un mejor control de su materia prima y a mejorar la mejora continua que ellos ejecutan normalmente. Más que claro lo que permitirá esta aplicación. También nos enfocamos en otros temas con el ministro, el trabajo que se realiza con la sequía que afecta hace 10 años a nuestra zona y que preocupa por su impacto en la producción de la industria alimentaria. Vamos a dialogar también durante el día con grandes agricultores como son las comunidades mapuches. Las comunidades mapuches son parte de nuestra seguridad alimentaria. Papa, cañete en todo el país, productos, hortícolas, verduras, cebolla, entre muchos productos. Y vamos a seguir dando confianza. Tenemos que estar agradecidos. Chile no tiene una crisis alimentaria. Chile no va a tener crisis alimentaria. La madera y la agroindustria trabajando fuerte para eliminar las brechas productivas a través de la innovación. Procesos que requieren ser actualizados constantemente para la adaptación y anticipación de las amenazas y el directo impacto en las personas. Un tema importantísimo que hoy seguiremos reporteando para que usted vea en TVU Noticias Central lo que vamos a preparar con respecto a la sequía en la región del Bío Bío y cuál es la proyección que hace el Ministro de Agricultura para este año. Bueno, desde ese tema pasamos, cierto, a la toma de PCR para el día de hoy, según nos informa la autoridad sanitaria. Viernes 20 de mayo, estos son los puntos donde usted se puede tomar PCR si tiene algún síntoma relacionado al COVID-19. Desde las 9.45 de la mañana y hasta agotar stock en el terminal Collao, allá también en el aeropuerto Carril Sur, en el centro comercial Mall Plaza Mirador Bío Bío, también en el centro comercial Mall Plaza del Trebo. Ahí están los cuatro puntos, acá en Concepción, en el Gran Concepción, donde usted puede encontrar a los funcionarios y funcionarias de salud realizando test de antígenos, nasofaringios o nasales también. Y desde las 2 de la tarde, si usted no puede ir en la mañana, puede acercarse acá al centro Concepción, en el supermercado Líder de Prat y también en el supermercado de Santa Isabel de la Vega Monumental, ahí en el barrio Lorenzo Arenas. Desde las 2 de la tarde hasta agotar stock. Ahí están los seis puntos disponibles por la autoridad sanitaria para que usted vaya a realizarse una toma de PCR si tiene algún síntoma asociado al coronavirus. Y bueno, veamos, revisemos cuál es el pronóstico para la calidad del aire el día de hoy. El otro día Los Ángeles tenía emergencia pero producto de la lluvia la calidad del aire mejora y en el Gran Concepción, el Concepción Metropolitano, según el Ministerio del Medio Ambiente, la calidad del aire para el día de hoy, viernes 20 de mayo, es regular. No hay restricciones, pero sí a seguir las recomendaciones del plan de descontaminación ambiental, usar leña seca y también apoyar el recambio de calefactores por unos que sean más amigables con el medio ambiente. De Concepción Metropolitano y en Los Ángeles para el pronóstico del día de hoy también es regular. Bajaron de la emergencia los y las vecinas de Los Ángeles. Felicidades. Por eso la calidad del aire mejora y así evitamos enfermedades cardiorrespiratorias. Ese es el pronóstico de la calidad del aire para el día de hoy en los dos planes que hay desde el Ministerio del Medio Ambiente acá en la región del Bío Bío. Ahí se ve talcahuano de fondo y la previa del 21 de mayo, mes del mar. Hacemos una pausa, unos minutitos, y ya volvemos con más informaciones acá en la edición matinal de TVU Noticias. Mucho taco, no sé qué es lo que pasa. Mucho taco vengo de coronel, pero es terrible. Todos los días el problema es aquí en San Pedro. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando a un nuevo capítulo del matinal siempre juntos. Y lo bello también es que hay una posibilidad que después nos encontremos con esos artistas que nos hicieron la clase virtual poder ir a ver sus presentaciones. La responsabilidad legal es la que pueden establecer las otras leyes. Pero el ciberbullying en sí, regulado, se considerará ciberbullying esto, serán las sanciones esto. No está 100% regulado. ¿Qué hacen las nuevas generaciones por ser un aporte también a través de sus emprendimientos? Mi experiencia creo que no hay comparación entre emprender y dedicarle, ponerle todas las ganas a tu propio negocio y tener tus propios tiempos. Una de las cosas que a mis papás en cierta forma les incomoda es cuando los niños están aburridos. Pero el aburrimiento en sí mismo es un tremendo gatillador de que hacen. No nos abandones en Conchert. Nos vamos entonces y les mando un beso grande y que tengan un gran y especial Diamantes. Ya volvemos en esta edición matinal de TVU Noticias viernes 20 de mayo. Y vamos a ir a un contacto en terreno con nuestro compañero del Departamento de Prensa, Javier Monsalves. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Flavio. Apareció el sol. Viernes, combinación perfecta. Súper bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, compañero. Feliz de que pasó el sistema frontal para venirme en bicicleta al canal. Y así se está también despejando, ¿cierto? De a poco en los cielos acá en el Gran Concepción, compañero. Oye, lo que no se ha despejado mucho es por qué finalmente el comandante de las Fuerzas, Jorge Parga, termina saliendo del cargo. No ha habido pronunciamiento oficial, por lo menos aquí en BioBio. Recordemos que el estado de emergencia comenzó a regir la zona, el estado de emergencia ha acotado, que ha traído, por supuesto, varias dudas respecto a lo que sucede o cómo se procederá en la provincia de Arauco para poder garantizar la seguridad. Y lo cierto es que el encargado de las Fuerzas, en el fondo, es removido de esta misión y llega un reemplazo. Pero, ¿por qué salió? Es una de las grandes dudas que quedan. Sí, una de las dudas que quedan porque pedimos ciertas declaraciones acá a la delegación presidencial en la región del BioBio y no ha habido pronunciamiento hasta el momento. Pero lo trascendido de diversas fuentes en la moneda hablan, ¿cierto?, acerca de la posición que tuvo el ex contraadmirante Jorge Parraga en la situación judicial del infante marina Leonardo Medina que protagonizó un atropello que terminó con la muerte del poblador de Talcahuano, Manuel Rebolledo. Sí, recordemos que ese es un suceso que ocurre en el estado de emergencia decretado cuando ocurre el estallido social y en Talcahuano sucede esta situación en donde finalmente es sentenciado por cuasi delito de homicidio. Lo cierto es que, claro, habría sido por declaraciones respecto al apoyo de este infante de marina hace algunos meses, alrededor de seis meses, cuando se mantenía o estaba en el estado de excepción con el gobierno anterior. Entonces, esto es lo que habría pasado la cuenta. Al parecer, también habría un comunicado de parte de la familia de este joven que fue atropellado y perdió la vida. Donde decía que se había reunido con el presidente de la República cuando era candidato y que básicamente buscaban justicia, buscaban garantías de justicia o señales de lo mismo. Sí, buscando garantías. Ayer en TVU Noticias Central les informamos acerca de las distintas reacciones de todo ámbito político y también de la familia con respecto a esta decisión. Lo que sí fue declarado oficialmente el contraminante en la zona es Juan Pablo Zúñiga, Javier. Sí. A ver, oficialmente, oficialmente no lo hemos, por lo menos, tenido declarado desde la delegada presidencial a hoy. Por lo menos tiene una actividad a las 11 de la mañana relacionado al Plan Buen Vivir que tiene que ver con la provincia de Arauco. Me imagino que las preguntas irán apuntadas también a por qué finalmente se le pide la salida a Jorge Parga y quién asume finalmente si es que es oficialmente así Zúñiga o no. Lo cierto es que, claro, comenzó el tema del estado de emergencia un poco polémico, bastante polémico en cuanto a que no había, o habían varias dudas, bien digo, sobre cómo se iba a actuar porque recordemos que iban a recordar infraestructura crítica, pero a qué se le llamaba infraestructura crítica o las carreteras o los caminos laterales o qué caminos se consideraban principales. Y luego viene esto que también, por supuesto, pone en la palestra nuevamente el estado de emergencia y quién se hará cargo finalmente y cómo procederá. Claramente. Y desde Santiago nos llega la información, Javier, de la confirmación a través de la vocera de gobierno de la ministra Camila Vallejo con respecto a la remoción del ex jefe de Defensa, Carlos Bío Bío, dice tiene que ver con todo nuestro respeto siempre a los derechos humanos. Confirma que la salida responde a una solicitud de la familia de Manuel Rebollejo que en 2019 falleció atropellado por un vehículo de la Armada. Así que se confirman los entredichos, lo que distintas fuertes no se afirmaban con respecto a la salida del contraalmirante y finalmente, claro, es por una situación netamente con la relación a los derechos humanos que este gobierno tiene por protagonista. Sí, recordemos que también bajo su mando hubo un enfrentamiento donde fallece tengo Jordan Jempi Machacán en noviembre del año pasado. Sí. Una situación que recordemos que hablábamos sobre la baja de los crímenes, la baja de los delitos en la zona de Arauco, pero también hubieron homicidios y esa cifra sí aumentó. Entonces, claramente, quizás todo esto pasa la cuenta para que sea removido el cargo y a pocos días, a pocos días, horas, que se había instalado el estado de emergencia en la zona. Sí, no pasaron ni 72 horas y fue removido de su cargo. Quizás ya lo tenían planeado de antes, bien articulado, pero faltaban quizás afinar algunos detalles. Javier, muchas gracias por tu despacho, que tengas una muy buena jornada, compañero. Sí, vamos a conocer lo que nos dice la delegada presidencial en este caso, si es que son las mismas declaraciones que tiene la vocera de gobierno en este caso. Y bueno, estamos en una actividad donde también vamos a tener bastantes reacciones respecto a este tema. Ahí está, toda la información, ¿cierto?, de la División Central de TVU Noticias. Que tenga buena jornada, compañero. Igual, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Y bueno, de Javier Monsalves, con respecto a este tema, ¿cierto?, cambios políticos. También visitó la zona ayer el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Visitó el Club Deportivo Universidad de Concepción para conocer la interna, cómo están realizando las cosas, proyectos formativos, todo eso y más en la siguiente nota que preparamos junto a Germán Olave. Es el mandamás del fútbol chileno, una figura proveniente de la política y que genera polémica en el balompié criollo. Muy cuestionado en el último tiempo, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, visitó la región del Bío Bío para conocer la realidad de los clubes locales. Durante la jornada estuvo presente en las instalaciones del Club Deportivo Universidad de Concepción. Cómo trabaja la parte administrativa, financiera, logística, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la institución, por un lado en la parte operativa y por otro lado en lo que es la metodología del fútbol joven, cómo son las instalaciones, cómo es la relación también social o comunitaria de la institución con quien representa, en este caso, la universidad y la ciudad de Concepción. Milad conoció cómo están trabajando los clubes en regiones, destacando avances en infraestructura. Junto a esto, todos los datos recabados serán presentados en un congreso a nivel nacional que busca definir nuevas líneas de trabajo. En general, lo que más nos gratifica, nos vamos como contentos, es cómo se está mejorando, sobre todo en el tema de infraestructura. Ustedes vienen con este complejo ya hace casi cinco años y cada vez que uno viene ya se ve cada vez más avance y principalmente ustedes como Universidad de Concepción han tenido bastante buenos resultados porque hay una dedicación que se nota en el tema formativo. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos llevar esto es entregar este mensaje, esta nueva intención de trabajo de establecer políticas claras que estamos comparando también con otros equipos de la región en Sudamérica. Desde el club, Universidad de Concepción, agradecieron la visita de la máxima autoridad del fútbol chileno. Es muy importante porque en definitiva acercamos la NFP a las regiones, o sea, se acerca la NFP a las regiones y tenemos un contacto directo con el club, con las autoridades de la NFP, sobre todo en un nivel que es bastante importante para el desarrollo de hoy y de mañana que es las divisiones del fútbol joven. Si bien los esfuerzos de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional están en lograr una mayor comunicación con los clubes, conocer sus inquietudes y proyectos destacan las políticas deportivas a nivel formativo. Bueno, la importancia es relevante considerando que no son muchas las instancias en donde nosotros podemos convivir con la Asociación Nacional del Fútbol Profesional. El estar en región muchas veces te genera estar un poco aislado respecto a lo que es la realidad de ciertos aspectos que son importantes dentro del conocimiento y del desarrollo de lo que significa el fútbol joven para los clubes. La visita se enmarca dentro de una serie de mesas de trabajo que sostendrá el presidente de la NFP y la dirección del desarrollo con los clubes del país con el objetivo de trabajar en conjunto por el porvenir del fútbol chileno. Ahí está, ¿cierto? La visita del presidente y su comitiva de la NFP por las regiones estuvieron en Portomona hace algunos días ayer y antes de ayer acá en la región del Bío Bío visitando todos los clubes locales. Todo esto recogando información para lo que va a ser un congreso a nivel nacional en los próximos meses para definir las líneas de trabajo en relación al fútbol femenino, fútbol masculino y también el fútbol formativo en el fútbol joven. Así que ahí vamos a estar atentos a esos detalles y de esta noticia revisemos lo más leído en nuestro portal tbu.cl Aquí está, Banco Estado anunció nuevo crédito hipotecario con tasa fija y ahí están todos los detalles con respecto a esta noticia recién lo que le estamos aquí en mensaje directo está la entrevista exclusiva que le hizo nuestro compañero del diario Concepción Ricardo Cárcamos ayer al presidente Pablo Midalat de la ANFP todos los detalles sobre su relación con los cuerpos arbitrales toda la polémica con Castrilli quién puede ser el próximo director técnico de la selección chilena se habla Gustavo Quintero Eduardo Berizo cómo están trabajando con las sanciones de la Conmebol con respecto a incidentes en Copa Libertadores con Colo-Colo con Universidad Católica todos esos detalles sabrosos en la entrevista usted puede pinchar ahí en mensaje directo está la entrevista que se le realizó al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional también aún hay plazo para postular al subsidio de vivienda de S49 Especial si usted tiene algún subsidio no lo ha ocupado todavía o alguien de su familia todavía no lo ocupa vaya a revisar los plazos para postular a los subsidios que entrega el Estado de Chile ahí está lo más leído en tv.cl todos los detalles en nuestra plataforma web también nos puede visitar en las redes sociales en Facebook YouTube y también en Twitter e Instagram pueden compartir nuestras historias que estamos realizando día a día de fondo hemos escuchado toda la mañana a Joe Cocker cantante británico cantautor músico de rock blues característico ganó un premio Oscar con la canción que protagonizó con Jennifer Warner Up Here We Belong esa canción lo llevó a ganar un Oscar en la película del mismo nombre esta película si ustedes se recuerdan de un marino que pasaba por un duro entrenamiento y finalmente conoce el amor tiene ahí varios encuentros entre sus amigos camaradas compañeros de armas por así decirlo una película clásica de los 80 y los 90 un día como hoy nació Joe Cocker un 20 de mayo de 1944 y lamentablemente falleció un 22 de diciembre del 2014 a la edad de 70 años quisimos recordar a este músico británico por su característica borrasposas y siempre acompañado de un coro que hace mucho más enriquecedor cierto su música de esta manera finalizamos la edición matinal de TVU Noticias les deseamos un feliz fin de semana y también un 21 de mayo allá todos los amantes del puerto de Talcahuano sigan nuestra compañía allá viene nuestra compañera Constanza Sarkis con el matinal siempre junto con todas las novedades y los mejores panoramas para este fin de semana nosotros nosotras nos encontramos el lunes a esta misma hora 9 de la mañana para indicarle todas las informaciones para una nueva semana ya casi la última de mayo nos vemos que tengan muy buen día